Este pequeño pueblo rural en las montañas del sur de Costa Rica está asentado en una meseta a 450 metros sobre el nivel del mar. Aquí viven alrededor de 3.000 personas que se dedican, entre otras actividades, a trabajar en labores agrícolas. Como en otros pueblos de la zona, aquí hay una iglesia y una cancha de fútbol, niños que acuden a la escuela y muchachos que van al colegio. Hay también una oficina de la policía, un evais y hasta una radioemisora local. Radio Buduca para toda Costa Rica, 4, 33 minutos. Hay pulperías y karaoke y los lugareños viajan a los pueblos y ciudades vecinas en autobuses que llegan dos veces al día, o bien, utilizando taxis y carros privados. Y por supuesto, a caballo y a pie. Sin embargo, este no es un poblado como cualquiera. Este es el mayor asentamiento del pueblo buruca. Aquí viven los últimos hablantes de esa lengua y se mantienen vivas algunas prácticas y tradiciones que se remontan a épocas inmemoriales. Las raíces del pueblo buruca son muy profundas y para encontrarlas debemos remontarnos muy atrás en la historia y en el tiempo. En tiempos antiguos, los indígenas que habitaban esta zona no vivían solo en las montañas, sino en una extensa área que se extiende desde el valle del río grande de Térraba hasta la franja costera de lo que hoy es el Pacífico Sur de Costa Rica. Ahí convivían diversos pueblos que se dedicaban a la agricultura, a la pesca y a la cacería, así como a la guerra, a las artes y a la poesía. Las creaciones de algunos de estos pueblos nos asombran y maravillan hasta el día de hoy. Para todos estos pueblos, la conquista española y el contacto con los europeos fueron terribles, pues sufrieron la pérdida de su libertad, sus territorios y muchas de sus costumbres. Para facilitar el adoctrinamiento religioso y la explotación económica de los indígenas, en toda la América hispana, los españoles dispusieron la creación de poblados indígenas, llamados también reducciones. Fue precisamente este el origen de los actuales borucas. Tras agrupar por la fuerza a sobrevivientes de los pueblos cotos, turrucacas, burucac, quepos y abubáes, se fundó la reducción de Nuestra Señora de la Concepción de Boruca en el año de 1650. La llegada de la independencia. No trajo cambios positivos para los indígenas de América, pues sufrieron la disminución cada vez mayor de sus territorios, así como grandes presiones para abandonar su lengua, sus creencias y costumbres. En el caso de los borucas, la situación empeoró con la construcción de la carretera panamericana a partir de 1955. La construcción de la carretera facilitó que muchos campesinos no indígenas de otras zonas del país llegaran a la región, estimulados por gobiernos que promovían la colonización de nuevas tierras. Así, aunque para Costa Rica representó la culminación de una gran obra, la panamericana significó para los borucas nuevas penurias y mayores desgracias. Sin embargo, durante las últimas décadas, los borucas empezaron a organizarse para defender sus derechos y rescatar sus tradiciones. Así surgieron diversas organizaciones que trabajan en el rescate de tradiciones que estaban a punto de olvidarse, como el tejido, el teñido, la confección de máscaras y otras artesanías. Había un gran problema porque toda la cultura se estaba perdiendo. Nosotros mirábamos la pobreza de juventud en el pueblo y que decíamos que ir a hacer de nuestras hijas, ¿te acordás? Tenemos que hacer algo que va a pasar dentro de 10 años. De seguro nuestras hijas también van a tener que emigrar. Y como que había una marginación muy profunda en la mujer más que todo. Y sí, sí, había hombres así. Gracias a Dios, de veras, porque hasta eso ha cambiado. Claro. En el marido, en el hombre. Eso cambió. Eso ya no ha nada que ver. Pero ¿cuándo no va a cambiar, negra? Si al menos ahora usted llegas con 5 mil pesos, 10 mil pesos que vendiste un bolsito, vendiste una jícara, vendiste algo, ¿cómo se va a enojar tu esposo? Antes Dios libre, yo no abandonaba la casa. Ah, no. Ahora yo me vengo aquí todo el día y si me dan la otra semana me vengo también. Y no hay nada. No hay nada. Y todo eso son cosas que uno ve que cambió. Es un cambio muy grande. Fue la misma comunidad quien decidió que el Museo Comunitario de Boruca tuviera como sede una casa tradicional. Por diversas razones, estas casas prácticamente desaparecieron de la comunidad durante las últimas décadas. Aunque los materiales para fabricarlas son cada vez más escasos, los conocimientos para levantarlas se mantienen en algunos miembros de la comunidad. Así, con el apoyo de diversas instituciones, el Museo Comunitario de Boruca se abrió al público. El Museo Comunitario de Boruca se abrió al público. Nosotros al principio, la verdad es que no sabíamos ni qué era lo que queríamos, ni qué era lo que teníamos que hacer. y Negra se reía y decía, a veces me dan ganas de ponerme a llorar y no sé si votar esto o seguir adelante o de qué nos irá a servir esto, nos irá a servir o no nos irá a servir. ¿Te acordás, Negra, cuando vos decías eso? Sí. Me era más fácil devolver el tejido que seguir adelante. Y fue cuando, en una noche durmiendo, me acordé que pensé que qué bonito decir a la gente que en la zona sur Boruca había constituido el primer museo comunitario y que qué bonito que sonaba. Yo recuerdo todo eso y yo a veces digo que qué valiente que fuimos al fin y al cabo. No, y que somos. Y que somos, porque aquí estamos y aquí estamos ya. Y unos 60 años encima, pero aquí estamos. Pero la historia no termina acá. La historia continúa y los jóvenes borucas se preparan, hoy más que nunca, para poder ser, al mismo tiempo, hijos de su comunidad e hijos de nuestro tiempo. Es decir, para ser, al mismo tiempo, ciudadanos del mundo y orgullosos borucas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta pequeña ciudad en las montañas de la costa de costa de costa sit on a mesa 450 meters above sea level. Here about 3,000 people live, working mostly at farming, among other things. As in other villages in this area, there's a church and a soccer field, children in the primary school and older kids in high school. There's also a police station, a public health clinic, and even a local radio station. There are small grocery shops and karaoke bars. And the locals travel to neighboring towns and cities on buses that arrive twice a day, or else they go by taxi or private cars. And of course, on horseback or on foot. But this is not just any village. This is the largest settlement of the Baruca people. Here is where the last remaining speakers of the Baruca language live, and where some practices and traditions going back to time immemorial are being kept alive. The roots of the Baruca people go deep. And to find them, we must go far back in history and time. In ancient times, the indigenous people who inhabited this area lived not only in the mountains, but also along a wide expanse extending from the Rio Grande de Taraba Valley to the coastal strip of what is today the Costa Rican Southern Pacific Zone. There, various people shared the land, working at agriculture, fishing and hunting, art and poetry, as well as war. The creations of some of these people still astound and amaze us, even today. The Spanish conquest and contact with Europeans were terrible things for all these people, causing them to lose their liberty, their lands, and many of their customs. To facilitate the religious indoctrination and economic exploitation of the indigenous people all over Hispanic America, the Spanish arranged for the creation of indigenous villages called Reductions. This was precisely the origin of the current-day Barucas. After forcefully gathering the survivors of the Cotos, Turacacas, Buracac, Quepos, and Abubais, the Spanish founded the Reductions of Our Lady of Conception of Baruca in 1650. It was hard to put our, you know, blood, and the Christian interruption covered in Chile as it had been taken to one line of famines. The tribe's love is sure and is prepared when the coups were named blame whether they had beenшегоed by voix in the country. Each story promised to help northeast povo living. And that pt. development people as a river was yettened by πολύ in China, simply are being persecuted and being weakened Muhsinundi to brings understanding Esquare on a Roman End. The tribesmen seems to the researcher that it has clearly a Romine of Knights in the psychopsy or America, Uhhma what he says to stay on with California on the island of Northern California. lihat this is he's not an Fuijdid. But its humility will be itлушай people to us to be safe not to be human-nim!.. No nos da ningún cambio positivo para los pueblos indígenas de América ya que sus territorios se han reducido más y más y estaban con mucha presencia para abandonar su lenguaje, creyente y cústumos. Con los Barucas, la situación se ha rotundido cuando la construcción comenzó a la Panamericana en 1955. La construcción de la highway ha hecho fácil para muchos no indígenas de otros partes del país a ir a la región encorajada por los gobiernos promoviendo la colonización de nuevos nombres. Así que, para Costa Rica, la Panamericana representa la culminación de una gran obra civil, para los Barucas, se ha rotundido y más fortaleza. En las últimas décadas, los Barucas han comenzado a organizarse para defender sus derechos y rescatar sus tradiciones. Así que, trabajando hacia rescatar sus tradiciones en la verge de ser olvidada, como la pintura, la pintura, la pintura, la pintura, la pintura y otras habilidades artísticas. Había un gran problema porque toda la cultura se estaba perdiendo. Nosotros mirábamos la pobreza de juventud en el pueblo y que decíamos que ir a hacer de nuestras hijas, ¿te acordás? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? De seguro nuestras hijas también van a tener que emigrar. Y como que había una marginación muy profunda en la mujer más que todo. Y sí, sí, había hombres así. Gracias a Dios, de veras, porque hasta eso ha cambiado. Claro. En el marido, en el hombre, eso cambió. Eso ya, eso no ha nada que ver. Pero ¿cuándo no va a cambiar, negra? Si al menos ahora usted llega con 5 mil pesos, 10 mil pesos, que vendiste un bolsito, vendiste una jícara, vendiste algo, ¿cómo se va a enojar tu esposo? Antes Dios libre, yo no abandonaba la casa, ahora no. Ahora yo me vengo aquí todo el día y si me dan otra semana me vengo también. Y no hay nada. No hay nada. Y todo eso son cosas que uno ve que cambió. Es un cambio muy grande. It was the community itself that decided that the Baruca Community Museum should be housed in a traditional house. For different reasons, these houses have been practically disappearing from the community over the last few decades. Although the materials for building them are getting harder and harder to find, the knowledge of how to put them up is still preserved by some of the community members. Thus, with the help of different institutions, the Baruca Community Museum opened to the public. The Baruca Community Museum la verdad es que no sabíamos ni qué era lo que queríamos, ni qué era lo que teníamos que hacer. Y Negra se reía y decía, a veces me dan ganas de ponerme a llorar y no sé si votar esto o seguir adelante o de qué nos irá a servir esto, nos irá a servir o no nos irá a servir. ¿Te acordás, Negra, cuando vos decías eso? Me era más fácil devolver el tejido que seguir adelante. Y fue cuando en una noche durmiendo me acordé que pensé que qué bonito decir a la gente que en la zona sur Boruca había constituido el primer museo comunitario y que qué bonito que sonaba. Yo recuerdo todo eso y yo a veces digo que qué valiente que fuimos al fin del cabo. Y que somos. Y que somos, porque aquí estamos y aquí estamos ya. Y unos 60 años encima, pero aquí estamos. But the story does not end there. The story continues and the Barucan youths are preparing themselves today more than ever so that they can be at the same time children of their community and children of our times. That's to say, so they can be at the same time citizens of the world and proud Borucas. Atkitañara atkikavira Bruncah%. ¡Gracias! ¡Gracias!